Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas. Hoy te traigo diferentes formas de vestirte para el día a día. El día a día a veces nos cuesta vestirnos, puesto de que a veces por el trabajo o por otras circunstancias. Pero acá te traigo diversas formas de vestirse para el día a día. Nosotros como mujeres siempre queremos andar innovando la forma de vestirse y no salir todos los días como una fotografía. Sino siempre vernos diferentes, pero siempre bonitas. Ese es el lema de todas nosotros como mujeres. Pero hermosas, en toda la trayectoria de los videos hablamos de la elegancia, hermosas. Pero la elegancia, ya saben, la van a poner ustedes a la forma de hablar, la forma de sentarse, su arreglo personal, no la ropa. La ropa puede ser muy sencilla, pero si tú tienes ese acento para hablar, esa forma para comunicarte con las demás personas, esa forma de sentarte, ese arreglo personal, entonces vas a ser una mujer elegante y muy bonita. La verdad, estos atuendos son para el día a día, tanto para oficina como para actividades donde podemos relajarnos. O te invitan un café, un té, puedes ir vestida de esta forma. O algunas prendas también las puedes utilizar para el día de trabajo. La verdad, están muy, pero muy bonitas estas prendas. O vas a ir a la alberga con tus amigas, puedes ir vestida on shore, como la imagen anterior. Muy bonita, la verdad, sos ejecutiva. Puedes ir vestida de esta forma. Puedes irte a tomar un café con un blazer así. Está haciendo frillito, puedes vestirte de esta forma. En fin, hermosas, acá hay diferentes formas para que ustedes se sientan siempre muy bonitas y seguras de sí mismas. Eso es importantísimo, hermosas, la seguridad en ustedes y la confianza en lo que ustedes están utilizando. Bienvenidas a tu espacio. Yo, como siempre, les hago la invitación a que se suscriban, a que compartan. Dale like si te gustó el video. Comenta si te llegaste hasta el final del video o simplemente te encanta. Dale like, comentar y compartir el video. Muchas gracias y bendiciones. Saludos a todas las chicas que me comentan acá. Yo muy contenta, la verdad, por sus comentarios. Gracias enormemente por estar acá en esta humilde familia. No olviden, si eres la primera vez, suscríbanse. Y si ya son parte de esta gran familia, sigamos viendo videos, ya que esto nos ayuda a nosotros a que otras personas puedan compartir esta idea. ¿Cuál es tu idea? Déjamela saber al final del video. Espero comentarla en el siguiente video. Si tú me dejas una idea, yo con gusto hago el video conforme a tu idea. Hermosas bendiciones, puesto que hoy es primero de agosto y espero que este mes esté lleno, pero llenito de bendiciones para todas ustedes y todas la demás población. La verdad, pidiéndole a Dios que nos guarde siempre y que nos proteja siempre y cuando ustedes estén y todas nosotros estemos con los cuidados necesarios. Así de que hermosas, vestuario bonito, casual y elegante para lucir estupenda este año 2021. Vestuario para oficina, vestuario para saliditas después del trabajo o está haciendo frío. Puedes utilizar estas hermosas combinaciones. Disfruta el video hasta el final. Ya casi terminamos dos imágenes más y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.